Háblame otra vez, tu voz jamás me cansará Cada palabra significa algo nuevo, no me dejes olvidar El día aquel en que vi bajo el sol brillar tu pelo Y vi que tus ojos se fijaban en mí Que mi alma se endoró De alegría y miedo a la vez me enamoré Y desde entonces caminamos juntos Y juntos vemos despertarse al sol Tú y yo por fin sabemos ciertamente Lo que es el amor Por cada paso tuyo va mi vida Con tu medida mido la ilusión Tus sentimientos y mi amor anidan En un solo corazón En un solo corazón En un solo corazón Bésame otra vez Tus labios siempre sentirán Cada mañana que mi amor es sincero Y que tú eres para mí La tabla de mi salvación Eres la luz De mis horas oscuras Y desde entonces caminamos juntos Y juntos vemos despertarse al sol Y tú y yo por fin sabemos ciertamente Lo que es el amor Por cada paso tuyo va mi vida Por cada paso tuyo va mi vida Con tu medida mido la ilusión Tus sentimientos y mi amor anidan En un solo corazón 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 En un solo corazón